Amigos, seguimos aquí en el Ají de tu Vida y nos hemos trasladado hasta la caimanera y estamos con Andrés y Armando, que nos van a contar un poco qué vamos a hacer el día de hoy. Andrés, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Cuéntanos un poquito, ¿qué es esto del Paypal? Es una actividad donde están dos equipos que se enfrentan de frente con la intención de marcarse con unas balitas, unas bolitas de pintura. En cualquier parte del cuerpo que te den, o en el arma, estamos fuera. Ok, él dice marcarse con unas bolitas de pintura. Y miren estas bolitas, son unas canicas. Oye, pero en verdad, ¿estás duele? No, no tanto. ¿No tanto? No, no. Mira las marcas. Un guabanazo que tienes ahí, por favor. Mira esa vaina. Lo que sí es importante, bien importante, es que nunca te puedes quitar la máscara dentro de la cancha. Es la principal regla. Siempre que estés dentro de una cancha de Paypal, tienes que tener tu máscara puesta. Tu máscara puesta. Entonces, ¿qué otras precauciones o cómo nos vas a enseñar entonces a usar el arma? Sí. Las marcadoras siempre tienen un seguro que se aprieta por seguridad. Cuando lo oprime, que ya está en rojo el botoncito, ya ahí dispara. ¡Estoy listo! Vamos a jugar Paypal. Vamos a jugar. El lado afuera, tienen este botón, que es el seguro. Cuando lo oprimen, que vean la goma roja, ahí ya dispara. ¿Sí? Siempre tengan su seguro puesto. Si se les tranca el arma, jalan el gatillo hacia atrás. Ok, solo a Alexis, yo le puedo pegar a mí, yo le puedo pegar a él y ustedes se pegan entre ustedes. Ok. Ok. Me está aquí. Sí. Se lee la administración. Ya. Astro. Sí. Ok. bueno como pueden ver aquí el señor me ha pegado ok él no respetó la regla de la cámara pero no importa yo voy a aceptar con humildad mi derrota y en verdad andrés y armando muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este reto yo no había escuchado es lo que yo las instrucciones para que se viera en cámara el desafío en verdad pero cuando quiero pero tiene una y selectivo pero no importa vámonos para él el estudio mejor a continuar y a ver quién va a ser el próximo reto